Dime eso que estás sintiendo Paso Calma Como si estuviera flotando Estoy flotando No sé dónde Ahora que estás allí flotando Tu espíritu te va a llevar muy profunda A otra época Otro lugar Voy a contar de uno a cinco Y te lleva Uno Dos Tres Cuatro Cinco ¿Observar si es de día o de noche? Tengo miedo Yo voy a coger tu brazo Para que no tengas miedo ¿Qué te está causando el miedo allí? No sé Es oscuro Es oscuro No logro salir No logro salir No veo nada No veo nada No veo nada Pero tengo miedo Tengo miedo ¿Hay agua? No No ¿Cómo es el lugar en el que te encuentras? Oscuro Oscuro Como si estuviera dentro de mi madre Como si estuviera dentro de mi madre Tengo miedo Tengo miedo Observa más o menos cuánto tiempo te falta para nacer Sí Tal vez pronto Pronto ¿Sientes que te están esperando con amor? No Si tu corazoncito allí quiere llorar Déjalo que llore Van a ser y siente que no la están esperando con amor ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué piensas que no te están esperando con amor? Lo siento Lo siento Lo percibo Lo percibo Adelántate un poco al momento del nacimiento ¿Ya estás ahí? No ¿Quieres nacer allí en esa familia? No No ¿Cómo llama tu madre que quiere hablar con ella? ¿Sabes qué nombre tiene tu madre? No No lo sé ¿Y tu padre? Tomás Tomás Quiero hablar un momento con tu padre Permítele que se exprese a través de ti Voy a contar de uno a tres y cambias Uno, dos, tres, cambia Don Tomás ¿Su esposa está en embarazo? Sí ¿Ese embarazo es deseado? No No Don Tomás ¿Puedo saber por qué no es deseado? Yo no quería Yo no quería Don Tomás Y ahora que ya sabe Que viene un bebé Porque todavía no sabemos si es niño o niña ¿Lo acepta? Sí Pues ese bebé lo está escuchando espiritualmente Hay una conexión psíquica Háblele Te quiero, hijo Te quiero, hijo Ven Ven pronto Ven pronto Don Tomás ¿Cómo llama su esposa? ¿Cómo llama su esposa? ¿O cómo le dice usted? Yela ¿Cómo? Yela Yela Bien, quiero hablar con Doña Yela Uno, dos, tres, cambia Doña Yela ¿Usted quiere ese bebé que viene en camino? No No Doña Yela Me esperaba esa respuesta Más de Don Tomás que de usted Porque madre solo una Y papá cualquiera Si usted no quería tener bebé Entonces ¿para qué abrió las piernas? Tan fácil haberlas tenido cerradas Doña Yela ¿Qué sucedió? No lo sé No lo sé Algo tan importante como es un bebé Y usted no sabe cómo lo encarga ¿Usted ya sabe por lo menos Si es niño o niña lo que viene? No Tampoco lo sabe ¿Cuánto lleva usted embarazo, Oña Yela? Siete meses ¿En siete meses y no le he dado curiosidad por hacerse un examen? ¿O es que económicamente usted no tiene medios? No he querido No he querido Doña Yela Con razón algunos dicen que con madre es así ¿Para qué más? Doña Yela Yo ya sé que viene Viene una niña ¿Usted quisiera que esa niña la perdone? Sí Háblele que ella está en su vientre Y hay una conexión psíquica emocional con ella Hable con su bebé Perdón Perdóname 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 Te puedo sentir Perdóname 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 Bebé, ¿le perdonas a tu mamá eso que te está diciendo? Me hace sentir miedo, me palpita el corazón. No quiero salir, no quiero. No quiero salir. Bebé, vamos a hacer algo. Vamos a buscar en tus vidas pasadas. A ver si en alguna estuviste con esa que va a ser tu madre. Tú eres espíritu y como tal no hay fronteras de espacio ni tiempo. Voy a contar de uno a cinco. Y vas muy profundo antes de estar en el vientre de tu madre. Encuentra alguna vida en la que de alguna manera ustedes dos hubiesen estado vinculadas. Uno, profunda. Dos, más profunda. Tres, retrocede más. Más profunda. Cuatro. Cinco. Encuéntrala. Cinco. Encuentrala. ¿Es de día o de noche? ¿Es de noche? ¿Es de noche? Veo una luz morada. ¿Veo una luz morada? Es como una manta. ¿Como una manta? ¿Vas a volver al camino? ¿Y cantas en el momento? Aquí se siente mejor. Aquí se siente mejor. Estoy acostada. Estoy acostada. Es muy cómodo. Es muy cómodo. Quiero dormir. Quiero dormir. ¿Y cómo eres allí? Soy una mujer. Soy una mujer. ¿Qué edad tienes más o menos? Diecinueve. Diecinueve. ¿Y cómo te llamas allí? ¿Y cómo te llamas allí? Jaquí. 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 ¿Qué nacionalidad tienes? No lo sé Para yo darme cuenta en qué país te encuentras quisieras hablarme un poco en tu idioma Hazlo Sabitabasaba Pasú Avisáe Visáe Barú Begu Pira Sama Barúzúa Abasí Tamís Abasí Abasí Amiraba Abasí Amiraba Abasí Abasí Aquí Me traduces lo que acabas de decir Me gustan las montañas Me gusta donde estoy Hay mucha paz No quiero irme aquí Haki ¿Me quieres cantar algún canto alguna canción en tu idioma? ¿Y lo haces fuerte para yo escucharte desde aquí? Abasí 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 Haki, ¿tú tienes alguna creencia religiosa? Creo en el cielo Allá arriba Creo en un cielo allá arriba ¿Adoras algún dios? No ¿Ustedes tienen alguna ceremonia para unirse con su pareja? No ¿Qué año es Haki? Mucho tiempo Hace mucho tiempo Parece China ¿Parece? ¿China? Sí China China ¿Aki, con quién vives? ¿Con quién vives? ¿Con mi papá? ¿Y con quién más? Con un hermano Pequeño ¿Un hermano pequeño? Sí ¿En las noches ustedes con qué se iluminan? ¿Con quién más? Con fuego Con fuego Haki, te voy a mostrar algo que nosotros usamos en el futuro Voy a contar de uno a tres Y vas a abrir los ojos Pero sigues en esa época Y en ese lugar Porque quiero mostrarte algo Uno, dos, tres Haki, abre los ojos Observa la iluminación de nuestras casas en el futuro ¿Cómo te parece? No me gusta No me gusta Haki Si yo te prestara esto Míralo, cógelo con tus manos ¿Qué harías tú con eso? Cógelo, tómalo No me gusta ¿Para qué lo usarías si yo te lo diera? No guardaría Para guardar cosas Haki Si yo te prestara este aparatito ¿Para qué crees que lo usamos nosotros en el futuro? Cógelo, míralo ¿O para qué lo utilizarías tú? No sirve No sirve No sirve ¿No le harías ningún uso? No ¿Qué tenemos allí? Aquí Haki Ahora mira esta otra cosa Tómala Míralo Si yo te diera esto Si yo te diera esto ¿Para qué lo utilizarías? Tampoco le harías uso Haki ¿Ustedes tienen algún sistema de escritura? Yo no escribo No escribo Pero mi papá sí Mi papá sí ¿Ustedes tienen escuelas? No ¿Cómo transmiten el conocimiento a los niños? Con historias Con historias Nos sentamos Nos sentamos Y escuchamos historias Y escuchamos historias Es una época vieja Pero no tiene efecto ¿Ustedes tienen algún sistema Para medir el tiempo que pasa? El cielo El cielo ¿Cómo hacen ustedes Para saber que una historia Es más vieja que otra? ¿Ustedes no tienen algún sistema Como nosotros? ¿De años? ¿Fechas? Pergaminos Pergaminos Como papel Como papel Es China Entonces el sistema de ellos De la pasión de fechas Es distinto al nuestro Haki ¿Tu salud es buena? Sí Cuando alguien enferma ¿Cómo lo alivian? Viene Alguien Un maestro Viene un maestro De barba De bigote De barba Bigote Y él lo sana Y él no sana ¿Has visto sanar a alguien? No Se encierran Se encierran No vemos No vemos ¿Haki ¿Alguna vez Te has enamorado? No No Solo veo pasar los días Solo veo pasar los días ¿Tú eres feliz o eres triste? Soy feliz Soy feliz Quisiera ir a las montañas Quisiera ir a las montañas ¿Haki ¿Cómo es tu casa? Yo estoy en un lugar Sola Es como Como mi habitación Y es morada Es morada Los chinos usan mucho el morado ¿Y qué tienes en tu habitación? Duermo en el suelo Duermo en el suelo Guardo cosas ¿Y qué? Guardo cosas ¿Qué cosas guardas? Yo te mostré cosas nuestras del futuro Muéstrame las tuyas Algunas piedras Piedras Ramas 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 Telas Telas Haki Ya que mencionaste telas ¿De dónde las sacan? ¿De dónde las traen? No sé De lejos De lejos ¿Cómo es la tela de tu vestido? Suave Tela suave Azul Azul ¿Te amarras tu vestido con algo? Un cordón En la cintura Un cordón en la cintura ¿Usas algo en tus brazos? No Los tengo cubiertos No Los tengo cubiertos No ¿Usas algo en tu garganta? ¿O en tu cabeza? Sí Sí Me peino Tengo el cabello Recogido Me peino Tengo el cabello recogido ¿Con qué te peinas? Algo que tiene dientes Con algo que tiene dientes Es como un hueso Como un hueso Como un hueso Como un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Un hueso Haki ¿Qué te gusta comer? ¿Qué te gusta comer? Sopa Sopa ¿Y con qué la preparan? Parece pasta Parece pasta Haki Quisiera volver a escuchar tu idioma Pero esta vez lo hablan más fuerte Porque yo soy muy sordo Necesito que me hablen duro Háblame de ti Dime si vives en alguna población O en el campo ¿Qué es lo que más te agrada allí? Pero me lo dices todo En tu idioma Eso es lo más fuerte que Haki habla Nosotros en el futuro hablamos más fuerte No puedo hablar fuerte ¿Qué me dijiste ahí? Tradúcelo No puedo hablar fuerte Ya Pero así con ese volumen Cuando me hablaste en tu idioma ¿Qué dijiste? Me gusta donde estoy Me gustan las montañas Me gusta el campo Como allá llegamos Yo voy buscando la relación con la mamá actual Yo voy a ver si la mamá es el papá O el hermanito Haki ¿Cómo es la relación allí con tu padre? ¿Buena o mala? Es distante Es distante Es distante Trabaja mucho Trabaja mucho ¿Qué trabaja tu padre? No sé En el campo En el campo ¿Y cómo es la relación con tu hermanito? Es pequeño Es pequeño Es pequeño ¿Lo amas? Sí Haki ¿No has mencionado a tu madre? ¿Qué pasó con ella? No está Se fue Se fue ¿Sabes por qué tu madre se fue? Murió Se murió ¿Era el bebé cuando murió? No No lo recuerdo No lo recuerdo Haki Quiero que mires a los ojos de tu padre Los ojos son el espejo del alma Cuando lo estés mirando a los ojos me dices No me gusta mirarlo No me gusta mirarlo Está bravo Está bravo Mira con Con rabia Me mira con rabia Arroba las cejas Arroba las cejas Me mira feo Me mira feo No me gusta No me gusta Haki Observa si él va a estar contigo en alguna vida futura ¿Qué relación van a tener ustedes dos en esa vida futura? Es mi mamá Es mi mamá Es mi mamá No me gusta Y no me gusta Ahora Haki Mira los ojos de tu hermanito Y observa si él va a estar otra vez contigo en alguna vida futura Sí ¿Puedo saber quién va a ser? Mi papá Va a ser mi papá ¿Va a ser mi papá? ¿En cuál de las vidas? Adelante ¿De Alejandra? No Adelante El futuro Una vida adelante en el futuro Va a ser mi papá Ajá 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 Ahora adelántate al final de esa vida a ver cómo muere tu cuerpo Ubícate allí Hay fuego Hay fuego Se quema Se quema donde estoy Se quema donde estoy ¿Y allí está el joven o vieja? Estoy joven Estoy joven ¿Y qué te impide salir? Hay fuego por todas partes Hay fuego por todas partes Hay humo Hay mucho humo Hay mucho humo Hay mucho humo No siento miedo No hay humo No hay humo No hay humo Adelántate A los últimos instantes A ver si te desprendes fácil de ese cuerpo No hay humo Y esa vida Ya me fui Ya me fui ¿A dónde vas? Aquí Arriba Voy arriba ¿Vas hacia algún lugar? No Solo estoy flotando Solo estoy flotando Solo estoy flotando ¿Hay alguna luz, aunque sea a lo lejos? No 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 Allí donde flotas ¿Te sientes bien? Sí Aquí Si esa armonía del universo en la que flotas lo permite Haz un balance de esa vida que acabas de pasar Y dime Sí Lo disfruté Lo disfruté Lo disfruté Si esa armonía del universo en la que estás lo permite ¿Qué consejo le darías a Giovanna en la vida actual? Hay que disfrutar lo simple Hay que disfrutar lo simple Y hay que vivir tranquila Y hay que vivir tranquila Pero debe cuidarse De quienes no la quieren Hay que divincularse de quienes no la quieren Hay que cuidarse de quienes no la quieren Haki, quisieras darle ese consejo en tu idioma para que nos quede el recuerdo No No ¿Y a mí qué consejo me darías? Hay que sonreír Hay que sonreír Hay que vivir en paz Hay que vivir en paz Cada día con calma Cada día con calma Ahora Haki Ve profunda A la vida O al momento en el que se originó El temor al agua oscura Y mar Mar En la noche En la noche En la noche Voy en un barco Voy en un barco El mar está Está enfurecido El mar está enfurecido ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Ayer es hombre o mujer? ¿Ayer es hombre? ¿Hombre? ¿Hombre? ¿Puedes ver cómo te llamas? No No sé ¿Qué edad tienen más o menos allí? ¿Qué edad tienen más o menos allí? Como veinticinco Veinticinco años ¿Eres casado o soltero? Estoy solo Solo ¿Verme? Voy de viaje Voy de viaje Tengo ropa muy bonita ¿Ropa muy bonita? Una cinta en el cuello ¿Una cinta en el cuello? ¿Te consideras un hombre adinerado? Sí El barco se sacude Mucho El barco se sacude mucho ¿Cómo es el barco? De madera ¿Tiene velas? Sí Blancas ¿Con velas blancas? Tengo unas gafas ¿No? Tengo unas gafas Tengo unas gafas Redondas ¿Redondas? ¿Qué nacionalidad consideras que tienes? Inglés Soy inglés ¿Podrías hablarme un poco en tu idioma? No hablo español Tengo unas gafas 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 ¿Estás feliz? Sí, estoy feliz. ¿Cuándo es el tiempo? 9. En la noche. Ajá, 9 de 9. ¿Ya sí pueden recordar tu nombre? Frederic. Frederic. Frederic, ¿tu saludo es buena? Sí. ¿Tienes novia? No, voy a verme con ella. Voy a ver a alguien. Voy a ver a alguien. Quiero llegar rápido. Quiero llegar rápido. Quiero llegar rápido. Quiero llegar rápido. Deje mi casa. Porque quiero ver a alguien Miren lo de las relaciones afectivas Que no viene de esta vida, viene de antes Miren que la china igual Miren que Fredris Ahí va a morir en ese naufragio Y no va a llegar donde la novia Miren de antes Adelántate un poco a ver que sucede, Fredris El mar está muy fuerte El mar está muy Muy fuerte Muy fuerte Las olas pegan muy duro Las olas pegan muy duro Y yo quiero llegar Y yo quiero llegar Está difícil Está difícil Veo la gente corriendo por el barco Veo la gente corriendo por el barco Gritan 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 El agua está fría El agua está fría. Se hunde. No puedo respirar. Fredrich, observa eso desde afuera, que no te afecte. Míralo como desde arriba, que no te afecte. Mira la escena desde afuera de ti, que no te afecte. ¿Qué está sucediendo? No queda nadie. No queda nadie. Adelántate un poco a ver si te desprende fácil de ese cuerpo. No. No. ¿Qué te retiene a él? Quiero vivir. Quiero vivir. Gracias. Paola. itas Ya me fui. No pude verla. No pude verla. Se está repitiendo la historia. Algo tiene que aprender ella de esa relación efectiva. Porque en realidad actual se está repitiendo distinto, pero el mensaje es el mismo. La relación terminada. ¿Hay alguna luz esperándote? ¿Hay alguna luz arriba? Hay ángeles. ¿Hay alguien? Ángeles. ¿Hay ángeles? ¿Quieres subir con ellos a esa dimensión que te corresponde ir? Sí. Bien, sube. Esos ángeles que están allí, ¿todos corresponden a ti o algunos corresponden a los otros pasajeros del barco que náufragó? Son dos ángeles los que me acompañan. Son dos los que me acompañan. Me llevan de los brazos. Me llevan de los brazos. No sé a dónde vamos. No sé a dónde vamos. Son mis ángeles. Son mis ángeles. Son mis ángeles. Y me acompañan. Frédéric, si ellos lo permiten, dime qué debió aprender tu espíritu en esa vida que acabas de pasar. Hay que amar. Hay que amar. Amar. Amar a todos. Amar a todos. ¿Lo lograste o te faltó? Me faltó. Me faltó. Si ellos lo permiten, ¿qué mensaje te enviarías al futuro, a esa vida en la que te vas a llamar? Giovanna. El chiso miedo que me hagan cosas a la verdad en esta vida de él. ¿Qué maestro te comienza a ser? Tengo que aprender a amar. Tienes que aprender a amar. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. Tengo que ser fuerte. hay que amar con el corazón y hay que sonreír Frédéric, ahora si esos dos ángeles que están contigo lo permiten ve profundo al origen del miedo a los aviones ya no soy Frédéric ya no soy Frédéric ya no soy Frédéric ¿quién eres allí? soy un hombre ¿soy un hombre? ¿un hombre mayor? 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 ¿miedo? se sacude mucho esto se sacude mucho esto no lo puedo controlar no lo puedo controlar no lo puedo controlar no me gusta no me gusta no me gusta ¿qué nacionalidad tienes allí? no lo sé ¿tienes algún uniforme? sí mira en el uniforme ¿cómo te llamas? es negro tengo una bufanda ¿el uniforme ¿el uniforme es negro? sí y tengo una bufanda suenan los motores de los aviones suenan los motores de los aviones? me quieren dejar sorda ¿es japonés? ¿los japoneses usan un uniforme de qué color? los japoneses usan un uniforme de qué color para ayudarme cuenta de tu nacionalidad de tu nacionalidad ¿podrías hablarme un poco en tu idioma? no quiero si yo digo do itachi mas te ¿me entiendes? arigatou godaimasu sabarabichitam sabarouchuwa japonés ¿comtenúa hablando en tu idioma? ¿comtenúa hablando en tu idioma? Zubanitivasalvatibeatz CDC ahora va a ser como hace calor tu nombre el avión se va a caer Saki, ¿puedes ver quién te derribó? No ¿Pasarlo en el avión? Sí Hace calor ¿Pasarlo en el avión? ¿Pasarlo en el avión? ¿Pasarlo en el avión? Sí ¿Tienes temor de morir? Sí Mi familia ¿Eras casada? ¿Tenías hijos? Sí ¿Cuántos? Dos 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 hijos Tienes temores Tienes temores ¿Pasar? ¿Pasar? y la ciudad. No los vi crecer. No los vi crecer. Saki, ¿tú allí no llevas paracaídas? ¿Qué te impide saltar? Te cayó muy rápido. Cayó muy rápido. ¿Puedes ver en qué parte del avión fue el impacto? De frente. Al frente. El avión es café. El avión es café. ¿Vas a caer al mar o en tierra? En tierra, en un pueblo. Voy a caer en un pueblo. Saki-san, ¿perdonas a los que derribaron tu avión? Entendiendo que eran jóvenes como tú, llevados a la guerra, a matar a alguien que ni siquiera conocieron. Igual que tú. Que a lo mejor también van a dejar huérfanos. Igual que tú. Que tenían familia en su patria. ¿Lo perdonas? Sí. Ahora adelántate un poco a ver qué sucede. Ya me caí. No sentí nada. Ya caí y no sentí nada. Caí encima de una casa. Caí encima de una casa. Te desprende fácil de ese cuerpo. Sí. Sí. Ahora que te desprendes de ese cuerpo, ¿hacia dónde vas? Arriba. Voy arriba. Descríbeme todo eso que es muy importante para el aprendizaje nuestro. Todo lo que estoy sintiendo allí. Recuerdo cuando se cae el avión Lo veo una y otra y otra y otra y otra vez Horrible Saki-san, ¿hay alguna luz esperándote? Harikoyasaki ¿Me repites que me escuché? Harikoyasaki ¿Traduces lo que dices? Arriba Arriba Hay una luz arriba ¿Ya llegaste a la luz? No Me quedo flotando Estoy flotando Me quiero quedar flotando Y me quiero quedar flotando Saki-san Mira si alguien de tu familia ¿Va a estar en alguna otra vida futura contigo? Mi hijo Mi hijo Mi hijo ¿Y en cual vida va a estar contigo? En esta En esta ¿Y qué va a ser contigo en esta vida? ¿Qué relación van a tener? Mi hija ¿Va a ser una hija? ¿Va a ser una hija? ¿Va a ser una hija? Saki-san ¿Qué enseñanza tomó tu espíritu de esa vida que acabas de pasar? No quiero volver a pelear No quiero volver a pelear Nunca Ahora Saki Ya tengo una curiosidad pero es mía Quisiera ver si en alguna vida fuiste extraterrestre Viaja profundo En las coordenadas del espacio y del tiempo Y encuentras si en algún momento Viviste fuera del planeta tierra En otra galaxia La bandita Es la bandita Si No 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 La bandita No 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 Hay un lugar ¿Me repites? Hay un lugar Hay un lugar Donde todo es diferente Donde todo es diferente ¿Me describes cómo es? Muchas luces No me gusta ese lugar No me gusta ese lugar ¿Ustedes allí tienen cuerpo? Sí ¿Cómo es? Pequeño ¿Pequeño? No me gusta ¿Ustedes allí tienen brazos? Descríbeme el cuerpo Yo quiero aprender Me gusta Es muy feo ¿Ustedes usan allí algún tipo de tecnología? Todo Todo es tecnología Todo es tecnología ¿Cómo se comunican entre sí? No hablamos No hablamos ¿Entre ustedes hay maldad? No No ¿Hay bondad? Hay respeto Hay respeto ¿Ustedes como nosotros ¿Tienen parejas? No No ¿Ustedes cómo procrean? ¿Cómo se multiplican? No No lo sé No lo sé No lo sé ¿Ustedes duermen? No ¿Comen algo? No Entonces ¿Ustedes de dónde toman la energía que consumen en el metabolismo? De la luz La tomamos de la luz ¿Sus naves con qué tipo de energía se mueven? Con la luz La luz ¿Cómo adquieren ustedes el conocimiento? ¿El conocimiento está ahí? Está ¿Todos lo sabemos? Está Está ahí Todos lo sabemos Todos lo sabemos ¿Ustedes utilizan nombres? No ¿Cómo se distinguen el uno del otro? Cuando necesitan comunicarse con alguien Hablamos con la mente Hablamos con la mente ¿Ustedes se enferman? No No ¿Tienen algún tipo de religión? No No ¿Alguna vez Ustedes han viajado al planeta Tierra? Yo no Yo no ¿Alguno de tus compañeros sí? Sí Sí Cuando vienen a la Tierra ¿Traen alguna misión específica? No No Nos gusta ese lugar ¿Me repites? Nos gusta ese lugar Nos gusta ese lugar En tiempo nuestro ¿Cuánto demora un viaje Desde vuestro planeta A la Tierra? No lo sé No lo sé Nunca he ido ¿Ah? Nunca he ido Yo nunca he ido ¿Ustedes utilizan algún tipo de ropa? ¿Vestido? No 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 Por lo que yo entendí ahora Tampoco tienen genitales No lo necesitan No 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 Bueno Solo hay luces ¿Me repite? Solo hay luces Solo hay luces Mucha luz Mucha 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 luz ¿Qué mensaje enviarías tú desde allí hoy A los terrícolas? No sé Que es un hermoso lugar Es un hermoso lugar Pero ¿Sabes algo? Los terrícolas no lo estamos cuidando Estamos acabando con él Estamos envenenando las aguas Quemando los bosques Acabando la fauna Si todo así Así como va Muy pronto Tendremos un planeta desierto Veo unos dibujos ¿Qué me dijiste? Veo unos dibujos Veo unos dibujos Unos dibujos que llevaron allá No sé a quién No sé ¿Y esos dibujos fue que los llevaron de la Tierra a vuestro planeta? No De aquí a allá De mi planeta a la Tierra ¿Qué mensaje nos querían dar con los dibujos? Deben aprender Deben aprender Deben cuidar A cuidar Deben cuidar Deben cuidar Deben pensar Deben pensar Bueno Muchas gracias Por eso Déjame entonces ya Con Jehovana Adiós Me despido de ti Déjame con Jehovana Ahora Jehovana ¿Hay algo más que quisieras encontrar hoy? ¿O consideras que ya te han ilustrado para entender lo que estás superando en la vida actual? Estoy cansada Estoy cansada Estoy cansada ¿Quieres regresar ya? Sí Bien Entonces prepárate que vamos a regresar Ubícate en ese paisaje de campo verde que tanto te gusta Y allí en ese campo verde Aspira toda la energía Que te rodea Siéntela Siente la energía de los árboles El agua El aire La tierra Y comienza a preparar tu equipaje de regreso En lo más hermoso de tu corazón y de tu alma Comienza a colocar todos esos regalos que vas a traer para ti Para tu hija Para tus compañeras de trabajo Abrazos, sonrisas, alegría, felicidad, positivismo, cariño, ternura, benevolencia, paciencia, humildad, felicidad, éxito, triunfo Todo lo que quieras colocar Es tu equipaje Mientras empacas esas maletas Yo voy a empezar a contar de 1 a 5 Al llegar a 5 le das tus ojos y recuperarás el pleno control de tu mente y de tu cuerpo Vas a despertar muy muy feliz Y esta noche y cada noche que te acuestes y pongas tu cabeza en la almohada Dormirás fácil y profunda hasta el otro día a la hora normal de despertar 1 Comienza a regresar poco a poco 2 Te sientes livianita, livianita como si hubieras quitado algo que pensaba que oprimía 3 Libera cualquier cansancio, cualquier dolor que haya en tu ser Ya no lo necesitas, fuera 4 Sigue regresando Prepárate que va a despertar la Giovanna más feliz del universo 5 Despierta Qué viaje Qué viaje Se la fumó verde o qué Qué sensación tienes La mezcla de todo De 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 tranquilidad Me siento liviana ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí ¿Permites compartirla? Hay no hay nada que ocultar, usted no contó nada personal Fue de vidas pasadas Ya el japonés no está aquí Ya el inglés tampoco está aquí Y dejó enseñanzas muy bonitas De las que mucha gente puede aprender cosas Sí ¿Qué fecha es hoy para que te quede el recuerdo? 22 de agosto de 2012 ¿Tiene algún dolor? No, me dolió aquí Ese sí se lo saca usted Yo no lo puedo sacar solo Ah, ya me lo voy a dejar de aquí Yo le saco espinas por lo del corazón No ¿Qué? ¿Qué? Cuente la experiencia para que nos quede en la cinta Uno espera como Como ver algunas imágenes Pero los recuerdos vienen con las emociones Y a partir de eso se construye la imagen Y uno siente ¿Uno en ese momento está dormido? No No está consciente ¿Tú sabías japonés? No ¿Sabías inglés? Alguien ¿Cuál era el otro? Yo no sé Parece árabe ¿Qué era eso? Yo no sé Recuerdo las montañas Veo las montañas Uy, impresión Estábamos al lado de las montañas Eso ¿En cuál vida fue eso? Cuando era una mujer Cuando era una mujer Ah, la china Ya recuerdo No era árabe Era china Que vestías de azul Y en la casa había muchas cosas moradas Sí Se movían con el aire ¿En la vida actual te atrae la cultura china? Sí Algo Algo Hay algo allá Hay algo allá ¿La segunda guerra mundial aviones habían despertado antes en ti algún sentimiento? Antes de hoy No Desprecio Total No me gusta No me gusta No me gusta la guerra No me gusta No me gusta En la vida actual tenías temor al mal Sí Lo respeto Bastante Mucho Mucho ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? Toca asimilarlo para luego hacer las preguntas con razón y no con emoción Jehovana vino a la terapia desde Bogotá Una ciudad que en autobús está aproximadamente a nueve horas A veces diez de Medellín A veces más Entonces suspendemos ya la grabación Aurelio Mejía, hipnosis clínica, Medellín, Colombia Aurelio Mejía 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 Aurelio Mejía